Buenos días, mi nombre es Ángel Montañé, soy concejal de Servicios Generales, Obras e Industria del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Represento a mi municipio en este encuentro de ciudades, en el primer encuentro del Urban Waste, y es para nosotros un honor poder estar dentro de este proyecto tan interesante para lo que es la mejora de la gestión de los residuos en las zonas turísticas. Nosotros por nuestra parte hemos asistido con la representación del alcalde, don López Conso, y del técnico de Medio Ambiente, Dimas Llanes, además de yo mismo. Esta primera jornada está siendo una jornada bastante agradable, bastante amena, y sobre todo una jornada en la que nos da a conocer el calado de esta acción que se ha desarrollado fundamentalmente desde el gobierno de Canarias. Como repito, es un placer para nosotros poder participar y esperamos que el resultado de esta jornada sea el inicio de un buen cambio dentro de la gestión de residuos en los destinos turísticos.